Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy día de vintage. Vamos a hacer algo súper, súper fácil. La comida de antes, como llamamos al vintage, la comida del recuerdo. Este es un plato muy español, muy fácil de hacer, que en todos los hogares verdaderamente siempre estaba presente la leche asada. Y hoy, no sé, pensando algo fácil porque queremos hacer cocina sin estrés, como nosotros hacemos, cocina fácil, traje eso para hacer. Cambié también, si ustedes ven un poquito, el escenario, ¿saben por qué? Porque yo me vine con un caballito de Areguá, un regalo de Yali Foschmelin, de Areguá. Estos eran los caballitos cuando nosotros éramos chicas, ya que estamos en la época del vintage. En el día del vintage voy a contar eso, o si no, no. Pero eran estos los caballitos de las famosas calecitas de la loma de Areguá. Siempre yo decía, ¿cómo quiero uno de esos caballitos? Bueno, me cumplieron mi deseo y vino este caballito aquí al centro de Arófalo y lo puse. Como es vintage y es también el famoso, famoso, la famosa calecita de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Candelaria en Areguá. Así que mezclamos un poquito todo eso y hacemos. Así que acompáñenme, son 15 minutos. Lápiz, papel y comenzamos. Bueno, comenzamos. Esto, pensando bien, viene a ser como un flam. Es como un flam, pero la diferencia es que no tiene caramelo. Entonces, como les dije, es más fácil, sin estrés, menos azúcar. Tiene un montón de ventajas. Y es riquísimo, leche asada. Se comía en los domingos, en familia, inclusive a veces en los cumpleaños de las abuelas. La señora siempre estaba presente el flam, que llamaban budín y la leche asada. Así que comenzamos acá. Yo tengo acá ocho yemas y seis claras. Vienen a ser seis huevos y dos yemas. No hay que batir. A veces la gente, ven huevos, quieren batir. Justamente al batir, nosotros le estamos dando mucho aire. Y después sale ese flam o leche asada con aire. Nosotros queremos algo compacto, pastoso, no aireado. Así que mezclamos, rompemos el ligue, pero no batiendo. Porque si batir es así, integrar aire. Esto es romper el ligue. Ahí ya le voy a poner sabores nuestros. Por ejemplo, ralladura piel de limón. Voy a poner apenitas, apenitas canela. Muy poquito. Ahí. Bueno, una vez que rompí el ligue, entonces azúcar. Vamos con azúcar. Ahí. Y mezclamos, como decimos, sin batir. Integramos bien. Así mezclando hasta que no haga tanto. Porque eso es lo que molesta un poquito cuando hacemos. Y después no se disuelve tan bien en el horno. El horno, en este momento, ya podemos calentar a 160 grados. 170, por ahí. Más no. Ahora sí. Entonces vamos con leche. La leche, ideal si está tibia hacia caliente. ¿Por qué? Porque va a disolver mucho mejor los cristales del azúcar. Y va a estar mejor. Díganme si no es sin estrés este plato. Compalsa siempre presente. Esencia de vainilla. Poquito. Que no le domine a la naranja que pusimos. Así. Ahí estamos. Entonces el horno precalentado siempre 10 minutos, por lo menos antes. Acá puse medio litro. Vamos a poner más. Ahí. Sigo mezclando. Fíjense, yo voy a hacer en moldes individuales. No individuales, pero pequeños, mejor dicho. Porque por ahí puede ser alguien que coma todo esto, pero no conviene. Esto debería ser para cuatro personas. En mantecado. ¿Por qué hago en dos? Porque el tiempo a veces es corto. Y tenemos así el resultado más rápido. Así que estás bien lubricado con manteca. Ahí. Acá. Voy a seguir poniendo leche. Ahí. Ya tenemos. Listo. Fíjense, si esto no es fácil. ¿Qué? Ahora yo ya no siento. El azúcar. Eso es lo que deberíamos hacer. Porque hay gente que se apura. No se disuelve bien el azúcar. Ponemos acá y mientras se va cocinando, el azúcar decanta. Queda abajo y queda arriba como no tan dulce. Es importantísimo que vaya con el azúcar bien disuelto. Ahí tenemos. Y ahora cargamos. Yo tengo acá. Esto no quiere decir que va a ir a baño María. Ponemos nomás acá. No hace falta agua. Así que vamos a hacer más cómodos. Acá. Traemos acá. Y ahora. Cargo. Perfecto. ¿Cuánto tiempo va a ser? Si yo tengo moldes así más pequeños, esto va a llevar aproximadamente 20 minutos. 25. Si fuera un solo molde, pires, etcétera. Que varía de 35 a 45 minutos. Cargamos. Y está. Esto no se desmolda. Se come frío. Y al retirar, yo le voy a poner con el cernidor por encima un poquito más de canela. Acompañamos con unas frutas. Ahora que ya están las frutillas, por ejemplo, con frutillas. Qué rico. Y un poquito de crema. Eso ya es engordar con dignidad. Pero bueno. Por ahí. Ustedes eligen el acompañamiento que quieran. Y ya está. Termino de hacer esto. Y voy al horno. Tenemos cargado. Ahora sí, 160, 165. Tenemos que tener el horno ya precalentado 10 minutos. Ahora ponemos. Vamos a esperar. 25 minutos aproximadamente. Si falta más. Si dudan. Un cuchillito, un palillo fino en el medio. Si sale limpio, está. Se consume frío. No es tan dulce como podría ser un flam. Pero tiene un sabor excelente. Y acompañado como ustedes lo que saben. Cuando sacamos del horno. Ahí sí. Un poquito de canela encima. Y ya está. Y bueno. Empezamos a terminar. Un poquito de canela. Ahí. No tanto. Ahí. Vamos a poner así un poquitito. Un poquito. Ahí estamos. Un poquito entonces. Canela. Vamos a ponerle también. Algunas lindas. Para acompañar. Así. Esto tan rico. Pues frutas, duraznos. Compota de peras. Tantas cosas. Hojitas de menta. De menta. Ahí estamos. Que son acá de la huerta del centro garófalo. Que tenemos plantas de chocolate. De palmito. Árbol de laurel. Canela. Bueno. Ahí estamos. Yo les quiero mostrar. ¿Saben qué? ¿Cómo queda? Acá hay un platito. Esto está tibio aún. Yo no saqué aquí del molde. Pero miren. Ahí huele a naranja. A canela. Ahí estamos. En libros de cocina aquí. De la pionera. La señora de Articona. Ya de Livieres. Ella ya. Registra la leche asada. En épocas de Carlos Antonio López. Bueno. Se nos va el tiempo. Que pronto pasa. Hagan esto. Rico. Liviano. Liviano es un decir. ¿Verdad? Lógicamente. Tiene sus huevos. Pero sabemos hoy en día. Que el huevo ya no es el. Cucú. Que antes era. Le culpamos el colesterol. En cambio. Tiene colina. Tiene tanto. Es la proteína más barata. Que se vende señores. Así que. Hay que consumir huevos. Les estamos invitando a todos los cursos. Aquí en el centro garófalo. Acérquense. Averigüen. Tenemos muchísimos cursos. Para ustedes. Tal vez. El curso preferido. De ustedes. Aquí. Está comenzando. Recuerden. Que nos comunicamos. Por las redes sociales. Están abiertas. Para su pedido. Sugerencia. Que platos quieren. Es una forma muy linda. De comunicarnos. Muchísimas gracias. Por todos los hermosos conceptos. Que siempre nos están mandando. Ahora sí. Nos tenemos que ir agradeciendo. A Puratos. A Copalsa. A Primicia. A Pechugón. A Indega. A Zulema. Por supuesto. Y nos vemos mañana. ¿Verdad que sí? 12 menos cuarto en punto. Con la cocina de Sarita. Si Dios quiere. Ahí estamos. Y ahora sí. Sigan en mi canal. ¡Verdad que sí! 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 ¡Verdad que sí!